En este vídeo vamos a explicar la formación de la sacarosa, que es un disacárido que generalmente suele presentar dificultades debido a que el enlace se hace entre los dos carbonos anoméricos y supone que la fructosa deberá girar 180 grados para enlazar con la glucosa. Este giro muchas veces no se suele ver claro y por eso suele presentar algún que otro problema el ver y entender la estructura de la sacarosa. Debido a que los dos carbonos anoméricos intervienen en el enlace glucosídico, la sacarosa es un disacárido no reductor. Pero vamos a explicar el giro de la fructosa para formar la sacarosa. Aquí tenemos la fructosa. El carbono 2 presenta el OH en rojo hacia arriba. El carbono 3 presenta el OH en rojo en el palillo hacia arriba. El carbono 4 presenta hacia arriba el hidrógeno. Y el carbono 5 presenta unido el CH2OH hacia arriba y un hidrógeno que vendría hacia abajo. Evidentemente, esta estructura así no corresponde con esta. En donde vemos que aquí no hay un OH sino un hidrógeno. Sin embargo, son muy parecidas. ¿Cómo después de girar 180 grados se llega de esta estructura a esta? Pues vamos a verlo. Lo giramos. 180 grados. Y comprobémoslo. El carbono 5, que está ahí, pasa a tener el H arriba y el CH2OH está hacia abajo. Lo comprobamos en negro. Ahora el carbono 4, que es el que está aquí, tiene el OH hacia arriba. El carbono 3, que es este de aquí, tiene el hidrógeno hacia arriba. El OH, observamos, en rojo está hacia abajo. El carbono 2, tiene el CH2OH hacia arriba. Y el OH hacia abajo, que lo vemos también en rojo. Veis entonces, como se ha pasado de esta forma a esta, girando 180 grados. Volvamos a hacerlo. Tenemos aquí la fructosa, la beta de fructosa. La giramos. 180 grados, 180 grados. Y ahora vemos que ya están listos para enlazar. Aquí vendría la glucosa. Y enlazaría el OH, este hacia abajo, con este OH hacia abajo. Y se formaría un enlace glucosídico 1, 2. ¿Sí? ¿Entendido? Claro que aquí falta el desprendimiento de la molécula de agua. ¿Qué te parece? Y así tenemos la sacarosa. Viendo este vídeo, comprobarás cómo, a partir de esta forma, girando 180 grados, se obtiene esta, que es la que enlaza. ¿Entendido?